3, 2, 1, vámonos, ok Ah caray, oye, es una máquina deshacedora de tacos No manches Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs El día de hoy va a estar bastante interesante Nos encontramos en Carnitas Carrubis En donde tienen un buffet de tacos ilimitados de carnitas Por tan solo $66 pesos Y escuchen esto, también me acabo de encontrar a un amigo Que es nuevo en este área de YouTube Que dice que se puede comer 25 tacos en 30 minutos Que ha ganado muchísimos retos Entonces ahorita se los presento Yo vengo a presentarles este lugar Que tiene un buffet muy muy rico y muy barato Entonces hoy vamos a comer delicioso Vamos a atascarnos de carnitas Sin más que agregar sean bienvenidos a Carnitas Carrubis Me gusta mucho que aquí tienen un puerquito arriba Es muy emblemático de este establecimiento De hecho ellos habían parado esto de los buffets por la pandemia Pero como les avisé que venía hoy Me dice el dueño muy amablemente Que porque nosotros venimos a grabar Ya van a reactivar desde hoy lo que es el buffet de carnitas Entonces eso me hace muy muy contento Y pues bueno vean la cantidad de carnitas que tienen aquí Está enorme la cazuela Está todo grasosito, delicioso Oigan miren estamos aquí con el dueño del señor Carrubis Me dicen Carrubis, soy Rubén Ojeda para servirles Ahorita que ya le incluyen el refresco al buffet Me dice que se subiría $75 pesos Por $75 pesos tenemos tacos de estos surtidos ilimitados Surtidos ilimitados Sin tiempo límite No hay tiempo Hasta que el cliente diga ya hasta ahí está bien Le damos también bebida ilimitada También le incluye barra de verduras Jícamas, pepinos, rábanos, chicharrón y quesadillas Ok de acuerdo señor Pues bueno entonces le voy encargando los primeros taquitos Claro perfecto Vamos a querer uno de esos perfectos Oigan pues bueno miren les presento a nuestro nuevo amigo Ale Minero Y aquí está Huicho también Y bueno nosotros nos vemos bien este Sorprendidos Es que a ver Huicho y yo vamos ahorita a probar los tacos Y Ale pues se va a comer 25 tacos en tiempo récord que quieres hacer tú acá ¿no? Bueno yo estimo una media hora Espero hacerlo en menos tiempo Es que son 25 tacos atascadísimos Y veanlo o sea lo que todos te dicen Estás bien flaco Que dónde te cae Cómo los preparas o sea Qué haces para comer tanto Para hacer un reto tengo que ir con la mentalidad de que voy a ganar Yo sé que puedo con esto A pesar de que como muy rápido también intento disfrutarlos Supongo que les voy a poner un poco de salsa Ya les puse limón Espero que no esté muy picosa Pues mientras Ale está preparando sus tacos Mira Huicho yo vamos a probar lo que Ale se va a comer de una manera muy rápida Es que a mí me sorprende esa parte Porque dice que se va a comer 5 platos igual que este Yo la verdad creo que yo me comería esto Y tal vez uno o dos más Pero tacos aparte no creo más Recordemos que este es un buffet ilimitado de tacos Por 75 pesos ya nos incluyeron un refresco Vamos a darle Huicho Vamos a probarlos a ver qué tal están Cuerito con diferentes partes Yo creo que hay costilla, maciza Pues de todo O sea eso es un buen taco Me encanta eso Usualmente un taco así yo creo que saldría costando unos 15, 20 pesos 20 pesos 20 pesos lo tengo muy bien anotado ahí Soy cliente frecuente de mi colonia De los de carnitas ¿no? Pues bueno mira Huicho aprovechito Vamos a probar el buen sabor Súper suavecitas El color de las carnitas es un poquito diferente Hay veces que las vemos muy doradas Muy tirándole a oscuras Y estas están miren muy rosaditas Muy blanquitas Y eso a mí me gusta mucho Que tengan su sabor natural Más que nada a mí me sorprende La cantidad que te ponen en un taco Y el sabor, el sabor está muy rico Vean la suavidad de estas carnes Se nota que el producto es fresco también Nosotros ya probamos los taquitos Ahorita me voy a empezar a comer un poquito Pero bueno el día de hoy nuestro nuevo amigo Que yo aún la verdad no le creo tanto Que se va a acabar esto en no sé qué dice 30 minutos Pero te deseo mucha suerte Ale Vamos a poner el cronómetro En sí me impresionaba Que te comas 25 Ahora adicional a eso le estás poniendo un tiempo Sí, es normal Siempre cometo por tiempo y por cantidad 3, 2, 1 Vámonos Ah caray Oye es una máquina deshacedora de tacos No No manches Ah caramba No pues sí Es lo que he visto en la tele De las personas que hacen retos de comida Aquí te vamos a echar porras Hay gusto y yo vamos a echar Sí, no, no, no Al momento me quedé en shock Porque yo pensé que iba a comerte a uno por uno Y ya tiene su técnica Ya vi la técnica de Alex A ver, él empieza así Y le va dando vueltas a la tortilla Su boca es una licuadora de tortillas Ya lleva 3 tacos Sí, sí, sí Ya casi se va a terminar ese platillo En un minuto ya lleva 3 tacos No, definitivamente a Alex No lo invitaría yo a comer un día Me saldría muy difícil Lleva un minuto y medio Y casi está listo el platillo Vas un minuto 45 segundos Pues bueno, mucho mira Pues con la compañía de nuestro amigo Nosotros nos vamos a ver bien mal aquí De verdad que me siento hasta mal De ver la velocidad que él tiene Yo no puedo, te juro que no podría No, pero bueno, mira Alex Le está echando ganas Y además se nota que está disfrutando la comida Nosotros aquí vamos a seguir probando las carnitas Porque sí están muy buenas Y además es ilimitado Yo el día de hoy no sabía que iba a venir Alex Entonces yo te iba a proponer que Oye, pues echémosle ganas Para acabarnos todos los tacos que podamos Pero no manches Aquí tenemos a alguien que nos va a hacer ver mal Sí, no tiene caso, la verdad Honestamente, ¿tú cuántos te podrías llegar a comer? 6 tacos Pienso igual Jamás me podría comer 10 Hablando de comerte 10 tacos Ale ya lleva 10 tacos Pues vamos a hacer una pausa comercial Las carnitas Carrubis Donde puedes comer tacos ilimitados Por 75 pesos Hasta Wicho El maestro de las carnitas visita este lugar Vamos a ver qué tan rico Come Wicho estos tacos Aquí va Cristian el gordo también Cristian comiendo tacos Creo que contactamos a un músico muy malo No, no, no Ok, bueno aquí es como que el medio tiempo, ¿no? Lleva 7 minutos ¿Ahorita qué acabas de hacer? Para que acomoda la comida Nosotros hacemos bromas de que vamos a acomodar la comida, vamos a salir Pero él tiene su técnica, él tiene su técnica Aunque ahorita acabara el reto para mí, 15 tacos de carnitas es una exageración Le pedí uno más por si las moscas He visto siempre en la televisión los que concursan con los top dogs Y comen como él, y comen como él, así súper, súper rápido Obviamente son profesionales, pero lo que está haciendo Ale, muy profesional Sí, de hecho, Ale tiene 21 años Y dice que ha entrenado y pues para esto se me hace loco, se me hace bastante loco Pero bueno, quedo impresionado, ahorita le preguntamos unas técnicas más Para que nos diga cómo es que puedes comer más Sí me interesaría mucho aprender, porque tengo mucha familia que cuando yo tengo una fiesta me llega Y sí quiero devolverles el favor, llegué a su fiesta y ahí les voy, ¿no? Viene la cazuela del mole completa, vámonos ¿Dónde carajos se está metiendo toda esa tortilla? Cuando se los prepararon yo estaba en la plancha viendo cómo lo hacían Llenaron la plancha y eran solo 20 50 tortillas Son 50 tortillas, es casi un kilo A lo mejor me equivoco, a lo mejor son un poco más, un poco menos Es esto de tortillas más, esto de carnitas que está comiendo nuestro amigo Ale Si es una licuadora de tortillas su boca, la verdad ¿Cómo te sientes? ¿Vas bien? Está bien, vale ¿Y sabes qué fue lo que me impresionó? Alex hace rato dijo ¡Cuidado! Hace rato dijo, no quiero decir el número porque tal vez pueda comer uno, dos o tres más Y yo dije, no, no Ale sí está aprovechando muy bien el buffet de tacos Sí Esos son de surtida, 75 pesos te incluye el refresco y pues bueno, creo que aquí el dueño está llorando ahorita No, ya no más No, no más Alex Ya vas por el último del cuarto plazo, ¿no? 11 minutos No, manche Lo vas a hacer en menos de la media hora, ¿eh? Está cañoncísimo Yo te he puesto un refresco que Ale termina Vamos a ver el tiempo, a ver Yo digo 15 minutos cerrados 15 minutos cerrados, yo me voy por 16 minutos O sea, de todos modos es muchísimo Bueno, Ale, tienes que echarle ganas para estar más cerca de los 15 minutos que de los 16 Para que yo me gane mi coquita Le faltan 4, ya van 13 Ni parpadea el buen Ale Uno está súper concentrado, ¿vale? Regresaremos cuando le falte el último taco, ahorita nos vemos Las gelatinas del huicho, los más gelatinosos y rebotosos del mundo Hasta el gran huicho se come dos cada día Pruebe mi gelatina Hasta el coreano gordo no puede comerse uno entero porque son muy grandes ¡El coreano gordo! Delicioso sabor al limón Regresando a la transmisión Con nuestro amigo Ale que ya se está acabando su penúltimo taco Y solo falta uno Está terminando el 24 Uy no, huicho, ya me ganaste tú Sí, 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 ya estoy viendo, ya estoy viendo Ale ya agarró su último taco Vamos por el último taco, mire Ale 17 minutos 03 Órale, mira, con toda velocidad le está entrando al último taco Estáis confiando en ti, dale ¡Vamos Ale! ¡Vamos Ale! Listo, detener, ok 17 minutos con 45 minutos ¡Bravo! 45 segundos, perdón A ver la Pepsi dorada Tu trofeo, ahí te va ¡Qué buen trofeo! ¿Y tu postre? ¿Tú crees poder echarte el postre? ¡Dale! ¡Qué morbo, eh! Pero bueno Sí, sí Y hasta con postre Órale, la cara de un campeón, eh La cara de un campeón No manches, no, pues bueno Aquí voy a poner un premio A partir de lo que puso el campeón Si alguien hace el tiempo menor a él Son 5 mil pesos de premio ¿Quién lo rompa? Que lo rompa El récord va a ser de la siguiente manera Paga su buffet Empieza a comer Tiene que avisar que va a romper récord Si no lo rompe Pagará sus tacos no como un buffet Sino a precio normal Pero si lo rompe son 5 mil pesos Está súper bien ¡Bien! ¡Bien! Oiga jefe Pero un premio para el Ale Que se echó 25 tacos Y le hizo un récord aquí para la promes Claro, claro, claro Vamos a ponerle 500 pesos Porque él vino por cortesía Y ahí ponía el récord 500 pesos Ya está para hoy Bien, mi Alex Felicidades Y un rollo de cilantro No son manches Un rollo de cilantro Porque tú te lo perdonas 17 minutos 45 25 tacos más un postre Y dos refrescos Por si ustedes gustan ver el contenido Que está haciendo Ale De puros retos de comida Aquí en la descripción Les dejo su canal Para que lo sigan ¿Cómo te sientes tú después de todo esto? No me siento muy lleno Porque he hecho retos más pesados Solamente que en el momento Cuando compito por tiempo Me lleno Pero ya estoy ya con una mano Oye, ¿y cuál es tu técnica Para no engordar ahora sí tú? Hago ejercicio y llevo una buena alimentación Sí, como todos, Cristian Claro, esa es la técnica Esa es la técnica Sí, la mía Venirme caminando ¿Comes así los días de trabajo? Ajá, sí, no, no es que coma así Ah, ahí está el detalle Los profesionales comemos así siempre Estamos entrenando todos los días Sí, nosotros es otro nivel Estos grandes ligas Pues gracias por habernos visto en esta ocasión Vimos una taquería muy buena Con buenos sabores Y también que puedes comer hasta 25 tacos Y te cobran un buffet, ¿no? Está muy, muy, muy padre Muy recomendado Sí Carnitas, carrubis Para que ustedes se den una vuelta Y coman los tacos que ustedes gusten Muchas gracias Cuídense mucho Nosotros nos vemos en el próximo video Hasta luego Coreano Vlogs